Bienvenidos a San Roque, bienvenidos a nuestro municipio, bienvenidos también a Soto Grande, que es junto con la empresa que colabora, Soto Grande SEA, han tenido a bien el contactar con el grupo que realiza esta regata y el poder contar con una etapa que finalice y que inicie mañana su camino hacia Lanzalote en el puerto de Soto Grande. Tras la dura competición que habéis tenido hasta llegar aquí, espero que vuestra estancia en estos días en el municipio de San Roque os haya posibilitado el descanso para afrontar la restante etapa de esta importante regata. Vuestro paso por el estrecho de Gibraltar va a convertirse en un hito y desde la salida desde el puerto de Soto Grande va a ser recordado también en el mundo de la vela. Confío en que durante vuestra estancia en San Roque podáis haber tenido la oportunidad de disfrutar de los atractivos culturales, de los atractivos gastronómicos y también de los atractivos deportivos que se han preparado desde la delegación de turismo en colaboración con la organización de la regata y con la empresa Puerto de Soto Grande. Todo ello es una pequeña muestra de todo lo que San Roque ofrece a sus numerosos visitantes. Golf, polos, velas, cultura, historia, playas y turismo verde se suman a la oferta gastronómica y de ocio que las distintas empresas aquí radicadas ofrecen a todos nuestros visitantes. Un claro ejemplo de ello es su presencia aquí, en este puerto de alto nivel y ubicado en un lugar estratégico, creo que es el primer puerto deportivo que se encuentra a la entrada del Mediterráneo o bien el último para salir de él. Una puerta que nos une a dos mares y de la que nos encontramos orgullosos de tener en nuestro territorio. Por último, y para cederle la palabra o para que sigamos con la entrega de premios, me queda dar las gracias a todos los que han hecho posible que esta regata tenga una magnífica escala en San Roque y desearles a todos una buena travesía, una mejor competición y que tengan mañana mucha suerte en el ejército. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora por uno de los anfitriones, que es Miguel Ángel Díez, el director gerente de Puerto Sotobrandes y de él, por lo que sería posible. Gracias, Emma. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar aquí, por el apoyo y la colaboración que siempre tenemos aquí por lo que nos cuesta para todos estos eventos, que es fundamental. Gracias también a Carlos, a Carlos del Burú, el Sotobrande, que también siempre nos apoya y es un impulso también para hacer todas estas cosas. Bueno, yo lo que quiero sí es agradecer sobre todo a los regatistas y a los participantes que son el verdadero motor de este tema y ellos son los verdaderos protagonistas. Gracias a todos por estar aquí. Sé que no nos ha acompañado el tiempo. Hemos tenido que cancelar algunos de los actos que teníamos previstos, que iban a estar bonitos. No nos ha acompañado el tiempo. El próximo año haremos algo en este sentido para que no nos vuelva a ocurrir. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de vuestra estancia en Sotobrande. Espero que os llevéis un buen sabor de boca y que repitáis y volváis a estar aquí y que tengáis buena proa para Manjarote y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias. por vuestra colaboración y bueno, pues que nos veamos el año que viene y siguientes porque el sabor de boca es estupendo y bueno, pues emplazaros a el año siguiente y nos veamos de pronto. Muchas gracias. Bueno, yo soy la excelente, que es la entrega de trofeos estrictamente. Cuento con nosotros para más adelante. A Carlos me voy a pedir que se quede por aquí porque va a entregar el premio, uno de los premios de la división promoción. Como digo, empezamos ya con la entrega de trofeos, división promoción. El segundo premio es para la gente de Trocha, capitaneada por Carlos Montes. ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo premio de la división promoción es para David León y todo su equipo de The King of Cool. ¡Gracias! 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 Un detalle muy importante, seguramente, ahora todavía no, todavía quedan los platos calientes, pero después, seguro que algo dulce tendremos, pero por si acaso, el Ayuntamiento de San Roque tiene el detalle de premiar a todos y cada uno de los barcos participantes, tanto los que han obtenido un premio en esta segunda etapa de la Merimares en Tocante, como aquellos barcos que sí van a participar en la tercera etapa, pero que no lo hicieron en la segunda, todos se van a llevar, bueno, una caja con productos fílicos, riquísimos, ¿no? Un producto tradicional de aquí, que se elabora en San Roque, de la empresa de aquí de Guadiano, como el producto de Antoiquita, y van a acabar para Villanueva. Bueno, pues para todos, también, como decía, para los tres barcos que se unen a la flota, que son Temor, que acaban de llegar ahora mismo, están por aquí, para Mankai y también para Mweder. Bueno, pues, de nuevo, paséis por aquí, donde dejadad una ruta. En la División Corinthians, segundo premio para Ojanrak de José Bejarano. Entregad el premio a nuestro director Antonio Escribano. El que vive más cerca, y el que está tratando más en llegar, por favor. Bueno, él también volverá a pasar por aquí, porque no olvidemos de los premios de la etapa, de la general. Pero este era el segundo premio, pues falta el primero. El primero de la División Corinthian, pues no podía ser otro que Talata, de Rafael Serratosa. y entrega premio para su encuentro. ¡Gracias! 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 que están instalados. Bueno, pues ya te lo voy a quedar. No me da la pena la pinta. Eso es lo que estoy diciendo para que si participas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Y el segundo premio llegaba en 22 horas. Miran, a las diez y media de la mañana, una hora bastante razonable, ¿verdad? Pues en 22 horas, realizó esas 122 millas con canrón de José Bejarano y le entrega el premio Miguel Ángel Díez, gerente de Puerto Santo Grande. Llegaba una hora muy razonable a las siete de la mañana o un cuarto de la noche. El despertador, que ya llega, que ya llega, y llegaba a las 7 y media de la mañana, después de 20 horas de calentía, llegaba Talata. Primer premio de la general, de la segunda etapa, entre Almerimán y Soto Grande, entrega el premio, el alcalde Juan Carlos Ruiz. Bueno, nada más. Darles las gracias a todos. Darles la bienvenida nuevamente a Mankai, a Rubéder y a Demor, que se incorporan en esta tercera etapa. Darles las gracias a Ford Booker, que patrocina el premio al primer barco que llegue en tiempo real. Sabéis que la regata se realizó con el sistema R.I., un sistema de tiempos compensados, pero el primer barco que llegue en tiempo real a Lanzarote va a tener también un premio. Y esa marca que establezca se va a intentar batir en las siguientes ediciones de la Antiga Israel. Por nuestra parte nada más. Darles las gracias por estar aquí. Ahora llenen los platos calientes. Darles las gracias a nuestros anfitriones, que si vosotros no seríamos si le habéis realizado esta etapa, pero yo estaría, nos ha encantado estar aquí. Y aunque penséis que el tiempo ha podido ensombrecer un poco la importancia, para nada. Lo pasamos fenomenal ayer en el kayak y hoy ha sido un día espectacular, con la demostración de salvamento marítimo y luego esa degustación de atún y de vino de la tierra. Estamos en casa de aquí y nos vemos el año que viene. Y así, Fernando, muchas gracias. Gracias.